Un proyecto para involucrar en el teatro, en las artes escénicas, a las personas mayores. Es el último proyecto de Blanca Marsillac que vuelve a Pamplona de la mano de la obra social La Caixa con una nueva idea y una nueva propuesta también de teatro. Ella estuvo con nosotros hace un tiempo, si no recuerdo mal, el año pasado y hoy vuelve. ¿Qué tal Blanca Marsillac? Bienvenida. Muy bien. Buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Bueno, ¿qué supone para las personas mayores, quizá personas ya jubiladas, fuera del mercado laboral, algunas que nunca habrán tenido contacto con el teatro y con las artes escénicas, involucrarse en un proyecto como este? Supone seguir activos, un envejecimiento activo y sentir que todavía tiene muchas cosas que aportar a la sociedad. ¿Qué les aporta también a ellos? ¿No les sube trabajar, por ejemplo, en equipo? Pues les aporta tener un horario, memorizar un texto, llegar a un atril, saber cómo coger el libreto, escuchar, coordinar física y textualmente los poemas. Pues es un ejercicio de tensión que lo que les aporta es estar muy activos y estar muy alertas. Blanca, ¿qué te parece si vemos una muestra de lo que estáis haciendo en diferentes lugares de España? Ahora venís a Pamplona con las personas mayores como protagonistas. Lo vamos a ver en el siguiente vídeo, ¿de acuerdo? Sí, sí. Adelante. Mira, yo me llamo Mari Carmen. Em dic Josep Pujamuna. Bueno, pues soy Sole. Em dic Lluís Prat Costa. Em dic Maite Prats Vila. Mi nombre José Blanco. Soc Montserrat Ramón. Em dic Maria Dolors García. Estoy un poco teatrera. O sea, desde cuando iba a la escuela en el pueblo, que yo nací en Burgos, pues ya me elegían para las poesías de mayo, todo lo que se hacía en la iglesia. En mi caso es una experiencia única. Se ha presentado y estoy aprovechando la oportunidad. Formo parte del Esplai Montserrat, del Gavis, y también soy muy aficionado al teatro. Vengo del Centro Esplai Monaloba, al Ghiago Teatro, entre otras cosas, también canto. Bueno, pues estos días estamos intentando hacer un espectáculo. Interpretant tota una sèrie de poemes, d'escriptors i poetes del segle d'or. Era ser una pirámide de Egipto. Las doce tribus de narices era. Jo deixo qualsevol cosa que he de fer per poder venir i poder gaudir de tota aquesta poesia, d'aquests escriptors. I sobretot, poder-ho fer en interactiu amb el gran Adolfo Marcillac. És una satisfacció poder actuar amb aquesta gent, amb aquests actors, i és un orgull. Quan ens ho vam proposar, no m'imaginava que acabaria d'obrar, esperem, de la manera que es presenta que acabi. Tot en general és molt maco, molt entranyable, tot també és molt agradable i molt carinyós. I això també t'ajuda a perdre por i a agafar confiança. Sentirsi uno mejor, que és el que importa. Pàssarmelo bé. Pàssarmelo bé, que és lo important, perquè si no me lo passo bian. Que nos salga fantástico, que nos salga perfecto, que no me entraban que ninguna a leerlo y que esté lo más distendida y tranquila, relajada y a la vez concentrada. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Cómo han sido seleccionados? Gracias por ver el video. 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 CC por Antarctica Films Argentina